La tibana en la nación es una cagada. Porque así no solo nos llevemos mejor con las y peor con nuestras. No vamos a formular todas en la misma capa con la misma cantidad de votos en las leyes. No es que vuelvan a ser dos a tal, yo a tal y la de tal con él. Esa es una cagada. Hay que pensar de ellas quién es la más estratégica de ellas, la grupo de ellas. Yo creo que la más estratégica es de Jessica, pero no sé si quiero que quede nominada Tamara o Jessica. Una de las dos quiero. Sí, una de las dos. Parece que Jessica es mejor, porque Tamara es la sombra. Primera charla, no sé si quiero que quede nominada Tamara o Jessica. Me parece que Jessica es mejor, nombre propio, porque Tamara es la sombra. Ahora, ¿qué pasa si a partir de esta charla la nominación de ambas es Jessica y Tamara? Y es un complot. Es un complot. Si las dos votan igual... Sí, si votan alineadas, sí, es un complot. A mí me parece igual, vuelvo a destacar esto del grupo este que habla ya de ellas, de las otras. Digamos, lo que está haciendo acá Ariana es jugar realmente, pensar en términos de quién me puede complicar la vida en el grupo de los Virgos, ¿no? Ya vemosle así el grupo de la gente que todavía no se enteró que está en un programa donde se nomina gente, hay que tratar de quedarse. Igualmente me sorprende una cosa, Mariano. Yo creo que estás al borde de cuando volvés de la tanda decir Bienvenidos a Gran Hermano 2011. Un programa lleno de minas buenísimas.